¿Qué? ¿Cabeza hacia arriba? ¿Qué es eso? ¿Cabeza hacia arriba? Sí, que... 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 Que vayamos hacia arriba ¡Choque! ¡Es choque! ¡Corre! ¡Corre! ¡Choque! ¡Hola, chicos y chicos! ¡Hola, chiquita Elena! ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Creo que sí... Chicos Nos acaban de contratar en una casa, Guti Porque nosotros somos los reparadores Y tenemos que ir a arreglar ciertos asuntos en una casa ¡Bienvenido a tu primer turno de noche como reparador! ¡Claro que sí! Tu trabajo es ir a reparar cosas en la casa con el techo azul ¡Oh, claro que sí, claro que sí! ¡Claro que sí, claro que sí! ¡Buena suerte! Bueno, Guti, pues ya tenemos tal hacha ¿O dónde era? Ah, ya te ponen en primera persona, chicos La primera persona es para acá Ah, esa A ver, déjale, pongo un poquito ¡Objetivo! Hola, hola Toca el timbre ¡Clique, clique, clique! ¡Clique, clique, clique! Chiquita, yo ya vengo listo, ¿eh? Me traje mi mochila con el sándwich Digo con el sándwich Con el lonche Con el... Sí Nuestro almuerzo, cena, comida Y traes un cinturón, igual que yo, con todas las herramientas para ir a reparar la casa Bueno, vamos a tocar el timbre ¡Señor! ¡Señor! ¡Señor de la casa del portón azul! ¡Señor! ¡Casa azul! ¡Chiquita! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Casa, cabeza? Parece que no hay nadie en casa, Guti No hay nadie en casa ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Eso es extraño! Hmm Sí, muy extraño ¿Y este quién es? Guti, tal vez deberíamos revisar el patio trasero Ah, sí Tal vez deberíamos revisar el patio trasero ¡Guti, ponte atento, Guti! ¿Pero esto qué es? Es una... Es una sierra Está conectada Es una sierra eléctrica Es una sierra eléctrica Revisa el patio trasero, Guti Vamos acá al patio trasero Vamos Es que esas son señales Red flags Sí, es verdad ¡Aquí! ¡Mira! ¡Está abierto, Guti! La puerta trasera está abierta La puerta trasera está abierta, Guti Ese eres tú Ah, sí Bueno, vamos a entrar Y a ver qué hay para reparar Así es, vamos a ver Sí, aunque no haya nadie que nos pague Pero nosotros amamos Pues es que nosotros venimos al trabajo, Guti Está demasiado oscuro aquí Está demasiado oscuro ¿Y cómo vamos a trabajar si no hay electricidad? ¿Cómo va a servir el taladro? A ver, si eres tú, Guti Ah, dice Intentamos encender las luces Creo que sí ¿Por qué somos los...? ¿Qué se oyó? ¿Eh? No sé Encienden las luces Encienden las luces Como los reparadores Ah Las luces, Guti Ah ¡No jala! No se prendió nada No jala Parece que la energía se ha apagado No hay nada Uy, lo primero que tenemos que reparar es la energía Veamos si podemos arreglar Ándale Eso es lo primero que tenemos que arreglar, Guti Claro que sí Típico que la energía está afuera ¿Cuánto? Sí, lo más seguro es que sí Vamos, Guti Hay que buscar el interruptor Ah, mira Reinicia la energía afuera Yo lo arreglo, Guti Ah, claro, tú arreglalo Creo que sí Oye, ¿y aquí no hay para correr? ¿Botón para correr? No, Guti Estoy arreglando Ahí, cuídame las espaldas Sí, yo te cuido las espaldas ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? ¡Eh! ¿Quién es ese? ¡Eh! Parecía quien yo creo que parecía Se parecía a Chucky, ¿verdad? Sí Está... ¡Eh! ¡Eh! ¡Corrió! ¿Lo viste? Sí Alcanzé a ver sus patitas Corrió Guti A ver, ¿es eres tú, Guti? Ahora podemos intentar encender las luces ¡Eh, Chucky está! ¡Eh, Guti! Y podemos ir para acá Pero corrió Sí, estaba escondido y se fue para acá Pero... ¡Qué raro! No hay nadie, Guti A lo mejor es el... A lo mejor es el hijo del vecino A lo mejor, ¿verdad? Y que es fan de Chucky Y anda disfrazado de Chucky O a lo mejor se parece al Chucky Encender las luces Ya es las luces Digo, las luces, no las luces Las luces Las luces A ver, Guti Concentrados Concentrados Porque tenemos que trabajar en esta casa Y aquí hay que... Mira, ahí dice gratis Ok, ¿qué será? Bueno, ahorita vamos Gratis Engranaje dorado Recogido ¡Ah, sí! Queremos encontrar siete Mucho mejor Sí, hay que buscar siete ¿Dónde era donde decía gratis? Afuera Aquí, 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 aquí Mira Te dan esta lámpara, chicos También Mira Ven ¿Dónde? Aquí Una lámpara Pero yo la agarré yo, ¿verdad? Sí, ya la agarré Ah, bueno Pero los engranajes ¿Eso sí se pueden agarrar Entre los dos? ¿O es de uno en uno? Ah, es cooperativo Si tú lo agarras Yo lo agarro, Guti Ah, bueno Entonces ya vamos dos Recoge la basura ¿Qué se oyó? Ay, no sé Se oyó que abrieron una puerta Sí, sí, sí Bueno, vamos a recoger la basura, chicos Se oyen unos pasos ¿A poco oíste pasos? Son tus pasos, Guti Mira Tres engranajes Yeah, yeah Hay que buscar los engranajes, chiquita Ah, sí Hay que buscarlos, Guti Cuatro engranajes Cuatro Yo no veo engranajes Cinco engranajes Yo soy el rep para engranajes Y tú eres la que limpias Qué chistoso A ver Cojo Ah, mira Seis Este Pegamento ¿Para qué quiere el pegamento? ¿Quién sabe? ¿Para pegar al chuki o qué? A lo mejor Lo pegas en el piso, chuki Acá hay otro engrane, mira A lo ver Ah, mira Seis engranes Nos falta uno Falta uno No hiciste nada, Guti Te sordeaste Sí Yo levanté la basura No, no, Guti No hiciste nada Bueno, listo Bien Allá está el Guti ¿Quién sabe qué está viendo allá? Yeah, yeah Completamos los engranajes Ah, emblema Ahora deberíamos tirar esta basura afuera Claro que sí ¿A la basura afuera? ¿La basura? ¿La basura afuera? A la basura afuera Ah, es por acá, es por acá Pero la puerta está cerrada, Guti Ahí Ah ¿Quieren que hagamos ejercicio aparte de preparar? Sí, Guti Vamos a poner la basura, chicos, aquí Ok, ten cuidado con el chuki, ¿eh? Sí Chuki Oye, ¿por qué está todo en la calle tan sola? ¿A poco este es nuestro trailer? Ah, sí, aquí llegamos, Guti Vamos a arreglar estas estanterías rotas primero Ándale, Guti Ah, Guti, ya no te distraigas Estamos trabajando Nos van a pagar muy bien Vas a ver Ah, bueno, vamos Ah, las estanterías Yo las había visto Pero pensé que era decoración Pero ahora sí arregla, Guti Porque nomás estás ahí de... Que no quieres trabajar Bueno, yo arreglo Yo arreglo No voy a trabajar No voy a trabajar Déjame, voy a agarrar Voy a reparar estas Tú repáralas Sí Reparamos Yeah Ahí está Oye Nuestras herramientas están sirviendo Sí, Guti Muy bien Achis ¿Qué? ¿Dónde está esta? Aquí Aquí, aquí, aquí Cinco Falta una Falta una La que estoy reparando Creo que sí Hay que encender las luces, Guti Está muy oscuro Porque estás todo oscura Ah, pero la luz hemos encendido Sí ¿Qué? ¿Qué? La tele Un ruido La televisión Un ruido Sí, la televisión Ya empezó La tele El programa favorito ¡Mirí de la televisión, Guti! Ahí ya está con más A ver Espérate, espérate ¿Qué? Vengo por ti ¿Cómo? 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 No, no, no Hay que apagar esto Probablemente deberíamos apagarlo ¿Cómo se apaga? ¿Cómo se apaga? ¿Cómo se apaga? Ah, ah, golf Ahí, ahí, ahí Apagar, apagar Ya Oye, qué difícil son Apagar estos aparatos, eh De hoy en día Sí Ok Investiga el garage ¿Para qué? Quiero investigar el garage Investiga el garage Ah, porque a lo mejor Hay que también arreglar Cosas ahí, ¿no? Ahí está Vamos a ver Vamos a mirar A nuestro alrededor Guti, no O sea, no estás leyendo nada, Guti Ah, sí Dice Ah Los cables Están visiblemente dañados Reparemos Ah, aquí están estos Estos cables están dañados, chicos Bueno, tú los reparas Mientras yo le echo un ojo al choque Sí Ah, Guti, habla Dice Deberíamos de apagar la electricidad Antes de arreglar cualquier Ah, ándale, ve, Guti ¿Yo? Ándale, ve No, vamos, vamos los dos No, Guti Ay, para ¿Por qué te vas por allá? Ah, no, sí, por ahí Ah, no, Guti Es aquí mismo dentro del garage ¿A poco? Ay, coloque Sí, aquí está el interruptor Ah Oh, ya le ibas a dar toda la vuelta Ahí está Repara los cables Ah, aquí están los cables A ver Yo te veo A ver si has aprendido lo que te he enseñado ¿A poco, Guti? Tú eres el maestro Salta montes Tú eres el maestro Nah Déjate echar la luz Yo te echo la luz Ya Debería funcionar ahora Yeah Ay ¿Y qué, qué, qué? Ah, pero hay que prender otra vez la luz A la power La power La power Repara los cables Ya reparé los cables Ah, ok Ah, no, pero sigue siendo la power Lo prendo Oh, 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 oh Yeah Yeah Oh, no, no me gusta esto ¡Listo! Ya que nos paguen, Guti Sí Investiga la habitación del niño Ya tengo hambre Ah, no Todavía falta arreglar la habitación del niño Del niño Y no será el niño ¿Cuál niño? El niño El niño, el chucky El que nos está Aquí Ah, la estantería Sí, vamos a mirar nuestro alrededor Claro que sí Ah, yo aquí te espero Aquí te espero De... Las estanterías debemos arreglarlas, Guti Claro que sí Ah, claro que sí Yo te ayudo, yo te ayudo Claro que sí Bueno Espero que la marquen Guti, déjala de interrumpir Vamos a arreglar estas estanterías rotas aquí también Sí, funciona muy bien Guti, ¿no estás jugando con las luces, Guti? A ver, yo hago el de arriba Bueno, yo el de abajo Entonces el de abajo Muy bien Y luego, ¿quién es el de en medio? ¿Se escuchó la compu? ¿Qué? ¿El compu? ¿Vengo por ti? ¿Cómo? ¿El compu? No Guti Eh, tocaron La ventana La ventana, Guti No Guti, clic, clic, clic Hola Hola ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chucky! ¡Chucky! ¡Eh, Chucky! Ahí está ¡Chucky! Aquí, 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 aquí Yo voy, yo voy, yo voy Ya se fue Se desapareció, Guti Uy, ya se desapareció ¡Ah! Entonces es Chucky, chicos Este es Chucky O sea, qué miedoso Qué miedoso Ya lo iba Ya le iba a dar con la Con el wrench Con la perica Vamos a investigar el baño El baño ¿Cómo se está? ¿Dónde está el baño? El baño está aquí Aquí está el baño Aquí está el baño, Guti Así Hay que prenderla Ay, qué rico Ay, mira, Guti Mira cómo está bien cochino Y bien Oxidado Pero no importa Sí Será mejor que lo arreglemos Ándale, Guti Tú eres el profesional en esto Sí A ver, ahora le paso al profesional Creo que sí Creo que sí A ver, muy bien Muy bien, creo que sí Mira Muy bien Vamos a añadir esto a la cuenta Muy bien, añádale a la cuenta Pero dame un poco de privacidad Porque lo tengo que probar Ay, Guti Lo tengo que poner a prueba Sí, está rico Ahora vamos a lavarnos las manos Lávate las manos, Guti Porque eres bien cochino Mira el espejo Soy un vampiro No está funcionando, Guti Y no me reflejo en el espejo ¿A poco, Guti? No Supongo que debería haber una fuga en la tubería Ah, sí Es que como no se abre la llave, Guti Hay que arreglarla también Sí ¿Dónde está la tubería? No sé Ahí mismo, ¿no? No sé No sé, no sé Investiga la choza Ándale, hay que salir Ah Uy, es hasta la choza Que está hasta allá bien lejos Sí, Guti A ver, ¿dónde? Ahí está ¿Dónde vive Chucky? Ay, ¿cómo sabes si vive ahí, Guti? Ay, a lo mejor sí, ¿verdad? Ay, pues que mira, Chiquita Se ve muy oscuro Ay, Dios Esto parece un búnker Parece que Que la tubería Parece que la tubería Que necesitamos reparar Está allá abajo ¡Ay! ¿Qué se oye? ¿Qué es? Ir al subsuelo Chiquita se escuchó arriba, ¿eh? Sí, Guti Se escuchó arriba Mira ¿Qué es esto? Hay una trampa aquí ¿Cómo? ¿Qué dice? Recoger Ah, la podemos poner, Guti Ya la recogí Ah ¿Pero dónde la ponemos? La voy a poner aquí en la entrada La voy a poner A ver Pero no nos mata a nosotros, ¿no? Mira, vamos a ponerla aquí La voy a poner aquí Sí, sí, ponla ahí Ponla ahí Ahí está Ahí está Bueno, entonces Vamos a girar la válvula Ok Nada más es una válvula Sí ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Tengo que girar la La válvula Espérate, Guti Ahí está ¿Qué? ¡Hay un cuerpo muerto! ¿Qué es eso? ¿Dónde? Pues vamos arriba ¿Qué? ¿Cabeza hacia arriba? ¿Qué es eso? ¿Cabeza hacia arriba? Sí, que Que Digo Que vayamos hacia arriba ¡Choque! ¡Es choque! ¡Gotti! ¡Corre! ¡Choque! ¡Caña de atrapa, Chucky! ¡Caña de atrapa! ¿Eh? ¿Qué pasó? Ocultar Ocultar, Guti, aquí ¿Dónde? Aquí, 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 aquí Ocultar Apaga la luz Apaga la luz ¿Estás aquí? ¿Estás aquí, Guti? No, sí, sí, estoy aquí No me puedo mover No me puedo mover No, yo tampoco No me puedo mover, chicos No me puedo mover Ay, no Qué miedo, qué miedo ¡Choque! Pero le pusimos la luz Ahora ¡Sobrevivimos! Like para la parte 2 ¡Eh! ¡Chiquita! ¡Qué loco! ¡Qué locote! Pero, Guti, no nos pagaron, Guti ¡No! A puro susto nos pagaron, chiquita ¡Ay, chicos! Bueno, pero Ahora ya supimos que es el Chucky, Guti Oye, chiquita Es el hijo del vecino Se me hace Sí, verdad Que ve muchas películas Y así, hizo fan de Chucky Y quiere ser Chucky Claro que sí Se me hace que sí Bueno, pero nosotros Pedimos posada por adelantar Sí, verdad Pido posada Oye, chicos Voy a mandar unos saluditos, Guti Claro que sí Claro que sí A ver Mira, vamos a la casa Para que mandes saluditos ¿Cuál casa, Guti? Acá, mira Puedes ir a la casa A ver, chicos Vamos Mira, mira, mira No, te vas a buggear, Guti A ver Bueno, aquí A ver No, sí pude Por eso te decía yo Ah, no Pero hay una pared invisible, Guti Ah, ujule, manito Pero acá hay otras calles, mira Hay otras casas A ver, vamos, vamos Pero a ver si no hay una pared invisible aquí, chicos A lo más probable es que sí Porque nadie está ahí No, mira ¿Qué? Ah ¿Cómo? No Hay una pared invisible ahí, chicos Ah, bueno Esta es la que reparamos, mira Esta es la casa que reparamos, Guti Esta es la casa del Es la casa del mal Arreglando las cosas Pero ya no podemos entrar Bueno, vamos a mandar saluditos aquí afuera de la casa De la casa del mal Ah, bueno Vamos a mandar saluditos Saluditos a Sofiamac89 Yeah Saluditos a Peggy A Peggy ¿Piggy? A Peggy de 6 años Claro que sí Yeah, saluditos Ah También Bueno, no está todavía, no Esto después María Guadalupe Mejía Flores Saluditos Yeah Saluditos Saluditos Ana que nos ve Claro que sí Eh, Guti ¿Cómo le hiciste? Estás saqueando Saluditos desde arriba de la casa A Nicole Rojas Saluditos Yeah A Julio Sánchez Saluditos Claro que sí Saluditos Yeah Yeah A Jonathan No puedo subir Jonathan Castillo Saluditos Yeah No puedo, Guti Porque tú Me agarraste de escalón, Guti Ah, bueno A ver Saluditos Yeah Yeah A Jonathan Castillo Saluditos A Tania Que cumpleaños El 30 de julio Saluditos Y felicidades Claro que sí A John Saluditos John John Saluditos Y también saluditos A Aranza Y a Lian Que no se pierden Nuestros videos Guti Nunca Yeah Saluditos Gracias Gracias Saluditos Claro que sí A Grecia Que cumple 10 años El 18 de mayo Claro que sí El 18 Cumpleaños Yeah Yeah Saluditos El 18 10 años Yeah Amelia Saluditos Claro que sí Guti está huyendo de El chavillo Amelia Saluditos Claro que sí Yeah Yeah Sofía Saluditos Claro que sí Vicky También Saluditos Brianna Yeah Saluditos Samantha Tocaya Saluditos A todas las Samantas Ella siempre Las voy a saludar Toda la vida A las Samantas ¿Qué dijo? A ver Regina Saluditos Claro que sí Azuri 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 de 11 años Saluditos Saluditos A Ney Ha atravesado Saluditos No es un suscriptor A Neymar 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 Junior Saluditos Claro que sí Neymar Junior Como el jugador Neymar Ah ok perdón Neymar Junior Claro que sí Saluditos Azuri de 11 años Ya dije A Vale A Vale Saluditos También A Santiago Saluditos Claro que sí Ay me equivoco De moño A Paloma Saluditos A Maya Ahora si nos podemos subir Arriba de la cabeza De Neymar Ah si Vamos a aprovecharlo Vamos a aprovecharlo Pero es que se acerque Para acá A ver A Maya Saluditos Claro que sí A Diana Saluditos Claro que sí Y por último Pero no menos importante Genesis De 7 años Yeah Bueno chicos Pues me gustó Miren Se llama La experiencia Del reparador Claro que sí Está muy padre Cuando tengan necesidad De reparar algo En su casa Llámenos Llámenos Sabi Guti Los reparadores Arreglarán su casa Así que díganos Que les está fallando En su casa Y vamos Luego luego Claro que sí Sí Claro que sí Pero no No tengan No tengan chukis Escondidos Ni nada De sospechos En su casa Por favor Y tienen que pagarnos Por adelantado Porque luego No nos pagan Ah si Primero Primero el cash Primero el cash Guti Primero el billuyo Y luego ya hablamos Sí Claro que sí Bueno chicos Hasta mañanita Los queremos Los queremos mucho Y muchas felicidades A todos los que cumplen años Yeah Adiós A los que cumplieron A los que cumplen Y cumplirán Claro que sí Para siempre Adiós 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 Adiós